A Daniel Bisognio le sale un defensor bastante conocido, te sorprenderá saber de quién se trata y qué fue lo que dijo. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up para que puedas enterarte de todo lo que está sucediendo con este tema. Amigos, definitivamente el pleito entre Javier Sirian y Daniel Bisognio se ha extendido y ha sobrepasado barreras de una manera completamente sorprendente al punto de que hasta los mismos compañeros de Daniel Bisognio ya no lo quieren dentro de ventaneando y aquí se está armando un sample gorio. Sin embargo, la vela que le faltaba al pastel acaba de aparecer. El enemigo número uno de Javier Sirian y de Elisa Beristagui acaba de aparecer Gustavo Adolfo Infante y está para respaldar todos los comentarios que hizo Daniel Bisognio porque de algo está seguro Gustavo Adolfo Infante y es que nada más y nada menos Javier Sirian y se merecía todo, pero todo lo que se dijo a través de ventaneando y pues el día de hoy salió a decir que es un gravísimo error por parte de TV Azteca si llegan a echar a Daniel Bisognio. Sería un gran error sacar a Daniel Bisognio de ventaneando. La señora Pate Chapoy en una institución, pero pues ya entre que va, no va y el otro, que hasta se le van las cabras al viejito, este Pedrito, como se llame, y las demás ni las conozco. Si algo que dice aquí el mismísimo Gustavo Adolfo Infante es que prácticamente ventaneando se ha vuelto un geriátrico y pues es que ya aquí hay puro viejito que lo que hacen pues es tumbar el rating de este programa de farándula al piso y por supuesto que la única persona que le da brillo, que emite algo, personalidad en este programa es Daniel Bisognio y lo hizo a través de este comentario. Yo la verdad creo que ese cuate es la estrella y que le están ofreciendo un trabajo según eso de Televisa yo creo que es mentira. Nadie le está ofreciendo nada a Bisognio, sería un golpe muy pavoroso y por otro lado sería un golpe para TV Azteca de hecho pues desde hace algunos días se está rumorando de que Daniel Bisognio está tocando la puerta en el canal de San Ángel donde posiblemente le estén ofreciendo pues un jugoso contrato por parte de Televisa para que deje a TV Azteca y se venga a trabajar con la competencia directa sin embargo pues Gustavo Adolfo Infante dice que no cree eso y de ser así pues hay grandes posibilidades de que lo que le ofrezcan a Daniel Bisognio sea un pequeño espacio tipo cápsulas dentro del canal de las estrellas en horario matutino que definitivamente pues constantemente viene bajando un poco más el pico de las personas quienes lo ven. También Gustavo Adolfo Infante aprovechó de no quedar como todo en la misuela porque realmente con estos comentarios lo está haciendo y dijo lo siguiente Si lo van a correr para mí es perfecto pero yo creo que para ellos sería un golpe muy duro Evidentemente Ventaneando es la competencia directa de TV Azteca y pues constantemente ellos se dan bastante duros entre dimes y directes pero en esta oportunidad pues Gustavo Adolfo Infante parece que se está colocando en los zapatos del mismísimo Bisognio ya que él hace unos pocos meses atravesó por lo mismo en el momento que tuvo uno de los pleitos más mediáticos con Elizabeth, está ahí porque también pues emitió comentarios hacia su aspecto físico y otras cosas que no vamos a mencionar en este momento sin embargo pues la situación para Daniel Bisognio cada día pinta pues un poco más oscura de hecho ya lo sacaron por completo durante todo el mes de diciembre de la programación de Ventaneando y también le quitaron su sueldo así que Daniel Bisognio no está ganando absolutamente ni un peso durante todo este tiempo y pues aferrado a toda esta situación después de seis meses de andar planeando una fiesta de Navidad TV Azteca decidió echar de la fiesta de Navidad a Daniel Bisognio aquí estuvo hasta el presidente del canal y por supuesto el mismísimo dueño y pues Daniel Bisognio no hizo falta aquí así que esto simplemente nos indica que a Daniel Bisognio le quedan muy pocos días dentro de la nómina de TV Azteca ¿Qué opinan ustedes? los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clause ¡Gracias! ¡Gracias!